Música Bueno, estamos con los chicos de Maleo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien ¿Cómo los recibió Rosario? Cuéntame un poco Los Rosarios los recibió muy bien, el teatro, la gente, acá los técnicos, todos muy amables Estamos trabajando desde ayer, ya montando luces, montando el escenario, las pantallas Vinimos hasta, creo que a las 3 de la mañana, nos quedamos ahí viendo cosas Y metíamos un solo piso o dos por el tema de la altura, pero la mejor predisposición Bien, y bueno, hoy y mañana, ¿qué nos vamos a encontrar en el show hoy en el Broadway? Cuéntame Yo creo que se van a encontrar con una sorpresa Ay, claro Porque todos sorpresos Claro No se esperan Solamente capaz que bombo, boleador, zapateo, que es lo que hacemos nosotros Pero lo llevamos con una apuesta diferente También combinamos las pantallas, los músicos en vivo que están en esas estructuras Y forman parte de la escena también Creo que la coordinación, lo emotivo también del show a través de los falladores Que cuentan una historia y que van llevando a cómo llegamos nosotros a tener nuestro propio show Después de tanto tiempo, este grupo de amigos y de soñadores que estamos luchando Y después también hace como la cara de lo moderno y de lo antiguo Cómo conviven esas dos cosas y cómo nosotros también lo vamos llevando Claro, que también, perdón Vino, bueno, una presentación en el Gran Rex que la verdad estuvieron a full ¿Qué fue el reencuentro con el público? Yo quiero saber Fue místico, misterioso también porque presentar un nuevo show, un espectáculo de Malambo para el espectáculo Digamos, que el público se siente atraído como se sintió atraído Este fin de semana que pasó, fue terrible La verdad que cuando salimos la crítica que tuvimos de la gente que vivó Muy bueno Muy bueno Y aparte después de tanto tiempo, porque estuvimos parados por temas de pandemia Así que fue como volver con unas ganas terribles y el público reaccionó de lo mejor O vación de pie, estas dos fechas ¿Cuántas personas son las que están arriba del escenario? Entre músicos, bailarines 20, alrededor de 20 Somos 13 bailarines y más de 6 músicos Sí, alrededor de 20 personas arriba Los halladores que van contando a los halladores ¿En este tiempo de pandemia cómo fueron los ensayos? Uh, súper cansadores De lunes a viernes De lunes a viernes, seis horas Fueron cansadores, pero yo creo que son hermosos Sí, hermosos porque después de... Valió la pena acá ensayar Sí, yo creo que sí valió la pena En el momento de la pandemia, que no se podía estar juntos y demás ¿Cómo hacían para ensayar, para practicar, para coordinarse entre ustedes mismos también? No, en el principio no podíamos ensayar hasta que se pudo juntarse Y bueno, a partir de ahí empezamos a ensayar todos los días, seis horas, como dicen los chicos Y creo que fue el inicio de esto tan lindo que sentimos, ¿no? Porque más allá de tener la oportunidad de poder estar en un Gran Rex, acá en Ebrodwa, en Tucumán O que la gente nos espere, creo que vivimos todo lo anterior como una cosa muy importante Y es lo que más nos hunde como grupo El showy es el resultado de todo ese esfuerzo Pero disfrutamos mucho del adentro nosotros Están estas dos fechas en Rosario y ¿qué le espera después a Maleo? Estamos acá en Rosario, después vamos a ir a Córdoba Y estamos ahí viendo si podemos cerrar Catamarca, Salta, Cucum y Montevideo ¿Cómo se llama el espectáculo que vienen a presentar? El espectáculo se llama Espíritu Indomable Porque creo que traduce lo que somos nosotros Somos esa cosa rebelde que vamos en contra de todos A nuestro estilo, a nuestra forma Y que buscamos siempre ir más allá Tenemos esa rebeldía Chicos, para cerrar, bueno, por lo menos una nota Vamos a hacerlo así Las redes sociales de Maleo, para bueno, obviamente estar ahí pendientes de todo Bueno, estamos en Instagram como arroba malevokey Después también estamos en Facebook como Maleo Oficial Y ahí pueden ver todas las fotos, los videos, detrás de escena Vamos subiendo cositas Así que los que quieran ver cómo es el show Y los que se animen también a venir al show presencial Además, las redes están en todos los detalles Ahí están en todos los detalles Muchas gracias A ustedes Muchas gracias De nada